Hoy estamos en las instalaciones de la Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León y estamos de manteles largos porque nos acompaña en esta ocasión el maestro Jeber Aiza. Nos emociona que la directora de la facultad, la maestra Coral Aguirre, coordinadora de la Escuela de Teatro, nos hayan traído pues al maestro Jeber. Maestro, por favor, ¿podemos comenzar o podríamos comenzar precisamente el porqué de esto de la libertad de la voz natural? Bueno, la maestra Christine Lindleiter tiene en su libro justamente la consigna de liberar a la voz natural porque ella dice que es importante que el ser humano se exprese no necesariamente sonando bonito, sino más bien expresando el ser humano que es a través de la voz. Justamente lo que buscó a través de la práctica de desarrollo vocal era la liberación del ser humano a través de la práctica vocal, tal cual, integrando impulsos psicofísicos y que no nada más se trataba de expresar pensamientos, sino sobre todo de expresar sentimientos y emociones, mucho utilizando la imaginería, que es uno de los elementos básicos, el desarrollar imágenes para generar sensaciones físicas y sobre todo un gran conocimiento de la anatomía. Yo considero que parte de esta tensión en el habla se debe a condicionamientos sociales, mucho parte de nuestra cultura. Somos una cultura que ha sido educada a través del servilismo y a través de la religión católica, más allá que como religión prácticamente como una culturización. Y de alguna manera esta forma de educar al ser humano nos ha vuelto muy obedientes y esto ha producido aquí, como en el mundo, pues muchos condicionamientos. De modo que el ser de esas formas, servilista o sentir culpa por ser así o asá, nos lleva a reprimir la voz. Entonces yo me he encontrado mucho con esto. Gracias a las influencias que he tenido con el conocimiento de este método Linklater, pues me ha ayudado a obtener herramientas que me ayuden a jugar mucho más y no tomar tan en serio estas cuestiones condicionantes. Yo considero que lo que más ayuda al desarrollo de la voz es la práctica. Así como el pianista necesita agilizar sus dedos, pues así los actores necesitamos afinar nuestro instrumento. Y esto quiere decir generar posibilidades, porque tiene que ver en muchos sentidos. O sea, ¿qué se necesita para un actor a nivel profesional? Que se le oiga, que se le entienda y que comprenda lo que dice. Entonces si hay algún aspecto que no está totalmente desarrollado dentro de las exigencias escénicas, pues hay que entrenarlo. Y afortunadamente hay mucho, mucho, mucho al servicio. Hay libros, hay prácticas, hay videos. Que lean y que no solamente lean en voz baja, sino que sobre todo lean en voz alta. Busquemos mucho la congruencia de nuestras acciones entre lo que decimos y entre lo que pensamos y entre lo que hacemos. Yo creo que el teatro nos brinda la oportunidad de existir, de vivir y de elegir aprender con conciencia para vivir mejor. Entonces les aconsejo que enaltezcan el arte a través de a sí mismos transformarse. Que confíen en que es posible y que si eso se logra es posible también transformar la sociedad. Que hagamos teatro para el otro, que hagamos teatro para ser mejores personas.